Enrique Santos A reír con la clavada de Enrique Santos Clasificado PG para gozar ¿Qué es lo que tenemos en la cafetería? Sí, pero la cafetería es de todo el mundo Ahí va mucha gente Bueno, precisamente, como es de todo el mundo Y va mucha gente Usted debería de aprender a compartir un poco Tenemos muchas quejas que dicen que usted Llega con como medio galón de plástico Y mete el galón ahí a llenar el agua Filtrada que tenemos en la cafetería No, no es como medio galón de nada Mi termo, como todo el mundo tiene su termo ¿De qué tamaño tiene su termo? Espérese, espérese O sea, ¿qué tamaño tiene su termo? Normal, como cualquier otro termo No sé, un litro, no sé cuánto tendrá esto Aquí lo han descrito como un galón de leche Literalmente, que usted llega con un galón de leche vacío Y que usted lo llena cada media hora ahí ¿Cuál es el problema? Usted está tratando de limpiar sus riñones De haber bebido tanto los fines de semana Usted tiene que dejar agua para los demás Esa agua, vamos a tener que cobrársela El agua es gratis No, no, el agua no es gratis Usted pensará que el agua es gratis Pero yo estoy encargado de este nuevo departamento Y yo estoy viendo aquí la cantidad de agua Que está consumiendo cada uno de los empleados Y tú eres el que más consume No, yo no soy... No, ahí todo el mundo consume el agua No, todo el mundo toma agua Pero no la cantidad de agua que está tomando usted Como si fuese un flush de su intestino O un flush de sus riñones Usted es alcohólico ¿Tiene problemas con el consumo del alcohol? De ser así la compañía le puede pagar A una persona, a un profesional para ayudarlo No, que no es profesional, nada Ese es problema mío Si tomo alcohol o no Esto no es ninguna inconveniencia Aparte de lo que... Aparte que usted toma así Del pico del galón Y después pone el galón aquí dentro El recipiente donde se despacha el agua Y todo el mundo tiene que darle un beso Entonces la saliva suya No, 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 no No, no, no Eso no es ¿No es así? ¿Cómo dimiste que te llamabas? Mi nombre es Guillermo ¿Guillermo qué? Pero ¿por qué usted quiere tanta información? Bueno, yo quiero saber dónde está hablando Porque a mí me entiende Yo voy a ir con mi superior Y voy a arreglar eso Y aquí tal Guillermo me está llamando A decirme que no puedo tomar agua entonces No, usted puede tomar agua, señor De una manera controlada Pero nosotros aquí en la compañía Vamos a tener que cobrarle a usted Porque usted toma agua como un camello Ahí, eso es problema mío Eso no es problema la compañía ¿Para qué pone el agua ahí? Entonces si la compañía está El agua es problema Pues no ponga agua entonces Estamos contactando al hospital Local A ver si pueden por acá Traer un suero Y ponerle un suero mejor a usted Porque la cantidad de agua que consume usted Usted va a causar ahora una sequía Mira qué gracia esta Mira para esto Estoy revisando aquí ahora mismo El video de vigilancia Al momento que usted entra en la mañana Acá al trabajo usted llena el galón 40 minutos después vuelve a llenar Antes de irse al lunch lo llena de nuevo Cuando regresa del lunch lo vuelve a llenar Antes de irse para su casa también lo llena ¿Qué usted está haciendo con ese galón Cuando usted se va de aquí? Eso no es problema así Yo sé que hay agua para tomar Sí es problema mío Porque yo trabajo aquí también Y me está afectando también mi sueldo ¿Sabes qué voy a hacer? Ahorita mismo me voy a parar Y me voy a poner la... No 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 A ver si te gusta eso Ah bueno Ahí sí estamos de acuerdo Lávese bien los... Eso que también son apestosos Ah que apestosos los tuyos serán Que me los olí o qué Papi te habla Enrique Santos Es una broma telefónica La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Me levanto y me preparo el café La sabana se me quedó pegada otra vez Y el jefe jorobando tempranito otra vez Pero en mi radio Enrique Santos Yo va a pasarla bien Yo Escucho Enrique Santos Yo Vamos En la mañana Yo Escucho Enrique Santos Bueno Está viral Esta Esta puertorriqueña Que está echando para adelante Su baby daddy Ellos están separados Tienen una hija en común Y él aparentemente está con su nueva mujer Y él dice Oye ven recoja a tu mujer Estás con tu mujercita por ahí Pero usted Aquí tú tienes una hija Que tienes que atender también Le voy a subir la pensión Ande Si le subo la pensión No hay jangueo No jangueas tú No cambio yo A que no janguea nadie Porque tú no puedes ser tan egoísta La mujer tiene el control Y dice que le va a subir la pensión Para que no tenga billetes Para salir con su nueva jeva Hablemos de los padres Que se divorcian Y se olvidan de sus hijos Au Sé que mucha gente Ahora mismo le paré la oreja ¿Estás de tu madre de tu madre ahora mismo? ¿Sabes? Yo soy la familia Soy la familia Bien dicho Los chavos no tienen por qué sufrir Este tipo de cosas Y las estupideces Que los padres Las guerras Tú sabes Las guerras que forman Los padres Es horrible ¿Conoces a alguien que vive la gran vida de soltero Ahora que se divorció Se separó de ti Y que ignora sus responsabilidades como padre Deadbeat parents assemble Let's go 844 Yes Enrique 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Llama, llama, llama Esta mañana te puedes ganar $1,250 En el 5 para el cash A las 7 con 40 minutos Yes En esta hora, a las 7 con 40 minutos Regalo $1,250 en el 5 para el cash Aquí en el show de Enrique Santos Por tu 94-9 Enrique Santos A reír gol La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Aló con Juan Sí, Juan Oye, Juan Sí Te habla Guillermo aquí del trabajo Ok, Guillermo, ¿cómo estás? Bien Usted no me conoce, yo soy nuevo acá Ok Pero a mí me ha tocado llamar varios empleados En relación a algunas quejas que tenemos ¿Quéjas de qué? En la cafetería Sí, pero cafetería es de todo el mundo Ahí va mucha gente Sí Bueno, precisamente Como va mucha Es de todo el mundo Y va mucha gente Usted debería de aprender a compartir un poco Tenemos muchas quejas que dicen que usted Llega con un Como medio galón De plástico, todo eso Y mete el galón ahí A llenar El agua De filtrada Que tenemos en la cafetería No, no tengo medio galón de nada Mi termo Como todo el mundo Tiene su termo ¿De qué tamaño tiene su termo? Espérese, espérese O sea, ¿qué tamaño tiene su termo? Normal Como todo Cualquier otro termo No sé Un litro No sé ¿Cuánto tendrá esto? Bueno, aquí lo han descrito como un galón de leche Literalmente Que usted llena un galón de leche vacío Y que usted lo llena cada media hora ahí ¿Cuál es el problema? Usted está tratando de limpiar sus riñones De haber bebido tanto los fines de semana Usted tiene que dejar agua para los demás Esa agua Vamos a tener que cobrársela El agua es gratis No, no El agua no es gratis Usted pensará que el agua es gratis Pero yo estoy encargado de este nuevo departamento Y yo estoy viendo aquí la cantidad de agua Que está consumiendo cada uno de los empleados Y tú eres el que más consume No, yo no soy No, ahí todo el mundo consume el agua No Todo el mundo toma agua Pero no la cantidad de agua que está tomando usted Como si fuese un flush de sus intestinos O un flush de sus riñones ¿Usted es alcoholico? ¿Tiene problemas con el consumo del alcohol? De ser así La compañía le puede pagar a una persona A un profesional para ayudarlo No, que no es profesional Nada Ese es problema mío Si toma alcohol o no Esto no tiene ninguna inconveniencia Aparte de lo que Aparte que usted toma así Del pico del galón Y después pone el galón aquí dentro El recipiente donde se despacha el agua Y todo el mundo tiene que darle un beso Entonces la saliva La saliva suya No, no, no Eso no es ¿No es así? Mi nombre es Guillermo ¿Guillermo qué? Pero ¿Por qué usted quiere tanta información? Bueno, yo quiero saber dónde está hablando Porque a mí me entiende Yo voy a ir con mi superior Y voy a arreglar esto Y aquí tal Guillermo me está llamando A decirme que no puedo tomar agua entonces No, usted puede tomar agua señor De una manera controlada Pero nosotros aquí en la compañía Vamos a tener que cobrarle a usted Porque usted toma agua como un camello Ahí, eso es problema mío Eso no es problema la compañía ¿Para qué pone el agua ahí? Entonces si la compañía está La agua es problema Miren, estamos contactando al hospital local A ver si pueden por acá traer un suero Y ponerle un suero mejor a usted Porque la cantidad de agua que consume usted Usted va a causar ahora una sequía Mira qué gracia esta Mira para esto Estoy revisando aquí ahora mismo El video de vigilancia Al momento que usted entra en la mañana Acá al trabajo usted llena el galón 40 minutos después vuelve a llenar Antes de irse al lunch lo llena de nuevo Cuando regresa del lunch lo vuelve a llenar Antes de irse para su casa También lo llena ¿Qué usted está haciendo con ese galón Cuando usted se va de aquí? Eso no es problema así Yo tengo agua para tomar Sí, es problema mío Porque yo trabajo aquí también Y me está afectando también mi sueldo ¿Sabes qué voy a hacer? Ahorita mismo voy a parar Y voy a poner la... A ver si te gusta eso Ah, bueno, ahí sí estamos de acuerdo Lávese bien los... Eso que también son apestosos ¿Qué apestoso los tuyos serán? ¿Qué me los olí o qué? Papi, usted habla de Enrique Santos Es una broma telefónica ¡Vámonos! 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 La acabada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Me levanto y me preparo el café La sabana se me quedó pegada otra vez Y el jefe jorobando tempranito otra vez Pero en mi radio Enrique Santos Show Va a pasarla bien Yo escucho a Enrique Santos Show Yo escucho a Enrique Santos Show A continuación llega el doctor Moisés Isa Y le quiero preguntar Oye, cuando a ti te duele la cabeza Y te tomas una aspirina ¿Cómo esa pastilla sabe Dónde que a ti te duele? ¿Son pastillas inteligentes? El doctor Moisés Isa nos contesta A continuación aquí en el show de Enrique Santos Buenos días A las 8 con 40 minutos llega el 5 para el cash Regalando mucho billete aquí en el show de Enrique Santos Por tu 94.9 número 1 para hits de hoy Didi, ¿qué preguntaste? Enrique Santos A reír con la clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Aló, con Juan Sí, Juan Oye, Juan Sí Te habla Guillermo aquí del trabajo Ok, Guillermo, ¿cómo estás? Bien Usted no me conoce Yo soy nuevo acá Ok Pero a mí me ha tocado llamar varios empleados En relación a algunas quejas que tenemos ¿Quéjas de qué? En la cafetería Sí, pero la cafetería es de todo el mundo Ahí va mucha gente Sí Bueno, precisamente Como va mucha Es de todo el mundo Y va mucha gente Usted debería de aprender a compartir un poco Tenemos muchas quejas que dicen que usted Llega con un Como medio galón De plástico de eso Y mete el galón ahí A llenar el agua De filtrada que tenemos en la cafetería No, no es que medio galón de nada Es mi termo Como todo el mundo tiene su termo ¿De qué tamaño tiene eso? Espérese, espérese O sea, ¿qué tamaño tiene su termo? Normal, como cualquier otro termo No sé Un litro, no sé ¿Cuánto tendrá eso? Bueno, aquí lo han descrito como un galón de leche Literalmente Que usted llena un galón de leche vacío Y que usted lo llena cada media hora ahí ¿Cuál es el problema? Usted está tratando de limpiar sus riñones De haber bebido tanto los fines de semana Usted tiene que dejar agua para los demás Esa agua Vamos a tener que cobrársela El agua es gratis No, no El agua no es gratis Usted pensará que el agua es gratis Pero yo estoy encargado de este nuevo departamento Y yo estoy viendo aquí la cantidad de agua Que está consumiendo cada uno de los empleados Y tú eres el que más consume No, yo no soy el No, ahí todo el mundo consume el agua Todo el mundo toma agua Pero no la cantidad de agua que está tomando usted Como si fuese un flush de sus intestinos O un flush de sus riñones ¿Usted es alcohólico? ¿Tiene problemas con el consumo del alcohol? De ser así la compañía le puede pagar a una persona A un profesional para ayudarlo No, que no es profesional Nada Ese es problema mío Si tomo alcohol o no Esto no es ninguna inconveniencia Aparte de lo que Aparte que usted toma así Del pico del galón Y después pone El galón aquí dentro El recipiente donde se despacha el agua Y todo el mundo tiene que darle un beso Entonces la saliva La saliva suya No, no, no No, eso no es ¿No es así? ¿Cómo dimiste que te llamabas? Mi nombre es Guillermo ¿Guillermo qué? Pero ¿por qué usted quiere tanta información? Bueno, yo quiero saber dónde está hablando Porque a mí me entiende Yo voy a ir con mi superior Y voy a arreglar eso Y aquí tal Guillermo me está llamando A decirme que no puedo tomar agua entonces No, usted puede tomar agua, señor De una manera controlada Pero nosotros aquí en la compañía Vamos a tener que cobrarle a usted Porque usted toma agua como un camello Ahí, eso es problema mío Eso no es problema la compañía ¿Para qué pone el agua ahí? Entonces si la compañía está El agua es problema Mire, estamos contactando al hospital Local a ver si pueden por acá Traer un suero Y ponerle un suero mejor a usted Porque la cantidad de agua que consume usted Usted va a causar ahora una sequía Mira qué gracia esta Mira para esto Estoy revisando aquí ahora mismo El video de vigilancia Al momento que usted entra en la mañana Acá al trabajo usted llena el galón Cuarenta minutos después Vuelve a llenar Antes de irse al lunch Lo llena de nuevo Cuando regresa del lunch Lo vuelve a llenar Antes de irse para su casa También lo llena ¿Qué usted está haciendo con ese galón Cuando usted se va de aquí? Eso no es problema así Es algo para tomar Sí, es problema mío Porque yo trabajo aquí también Y me está afectando también mi sueldo ¿Sabes qué voy a hacer? Ahorita mismo me voy a parar Y me voy a poner la... A ver si te gusta eso Ah bueno, ahí sí estamos de acuerdo Lávese bien los... Eso que también son apestosos ¿Apestosos los tuyos serán? ¿Que me los olí o qué? Mami, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Me levanto y me preparo el café La sabana se me quedó pegada otra vez Y el jefe jorobando tempranito otra vez Pero en mi radio Enrique Santos Show Va a pasarla bien Yo Escucho Enrique Santos Show Vamos En la mañana Yo Escucho Enrique Santos Show Chuma Lady Chusmanus viene a continuación Que nos tienes hoy jueves Gracias Enrique Santos Ladies and Gentlemen Tú eres Jueves Ok Es jueves de música nueva Y vengo estrenando Ya salió Ladies and Gentlemen Y vas a escuchar por primera vez aquí En este show Ajá Dinero para chapear Fórmula 3 Oh Además Aprueban una ley en España Que podría convertir en españoles A muchos cubiches Te cuento por qué Y qué tienes que hacer Oh No, eso quedó muy flojo Lo voy a repetir Voy, voy A convertir muchos cubanos en españoles Oh Gracias Enrique Adelante Muchas gracias Chuma Lady Chusmanus viene a continuación Buenos días Cuando lloras